Yendo al tema de la dirigencia, nosotros somos muy críticos por la dirigencia, pero cuando toca a la niña hay que hacerlo. Hace tiempo que no tienen problemas económicos, están realmente bien, lo veo bien, veo mucha gente aquí en el directorio de violencia de todo el tiempo, ha sumado gente del fútbol a trabajar, el BOM y el Comité, hay más cuerpo de dirigencia. ¿Cómo lo veo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.